Quiero ver Si, claro que si, nosotros teníamos confianza en nuestro equipo y esperábamos más, pero bien, no debería, como en el fío, 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 el fío. ¿Cuál es el fío? No puede de todas maneras, dice. ¿Y quién es el que está en la puerta? Ni idea. Qué pedo con ese más, dice. ¿Y ese otro? Estaba huevado ahí, vamos aquí, gente, no estamos. Y mira que andaba con Oscar Juan.